Como pueden ver, volvió. Volvió. Nada raro, estamos en invierno. Exactamente. Que tengan una buena tarde. Chao, chao, hasta mañana. Chao, chao. Y muy buenas tardes para todos en casa. Vamos a estar abordando el caso de la operación Océano y los nuevos imputados, pero antes, algo que también merece atención, no solo de la perspectiva sanitaria, estamos hablando del brote nuevo detectado en un asentamiento. Además, lo que supone desafíos particulares para las autoridades, justamente por tratarse de un asentamiento, la dificultad por las carencias, por ejemplo, de higiene, de espacio y un montón de situaciones que hacen a la complejidad de vivir en el asentamiento. Y por ende, al abordaje. Pero también, y esto me parece que es lo interesante, tratar de entender cómo lo viven las personas que lo padecen allí. Es esa mirada bastante más subjetiva y personal y que desde la afuera nos cuesta a veces. Esto es bien para la antropología que nos está acompañando hoy, en instantes la presentamos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil se nos hace ponernos en la piel del otro? Cuando el otro está o en mejores condiciones que uno o en peores. Porque acá siempre acostumbramos a señalar al que no cumple con las condiciones sanitarias, con las precauciones, cuando incluso cometemos nosotros los errores. Entonces, bueno, no es fácil para todo el mundo por igual las precauciones y cumplir con todos los recaudos sanitarios. Veremos sobre esos aspectos. Mirá, primero la información. Un lugar en un asentamiento en el cual hoy contamos con 11 casos activos. Estos hechos están ocurriendo después de una serie de tres eventos sociales que ocurrieron, tres cumpleaños específicamente, y fueron saliendo casos y siguiendo con el hilo epidemiológico, como se viene estudiando, se fueron diagnosticando. Hay gente que no quiere hablar o a veces no se quiere y sopar por temor. Nadie va a sancionar a nadie. Y nosotros, como hace el propio Ministerio de Salud Pública, cuando va e interroga sobre los lineamientos, para poder seguir el lineamiento epidemiológico, si alguien dice que fue a uno de estos cumpleaños, por ejemplo, no va a ser penado, no va a ser castigado, porque está pasando, estamos teniendo la dificultad de que no se nos está transmitiendo, como que hay un cierto temor. El origen fue un cumpleaños de 15, pero las autoridades sanitarias ya saben que hubo otras reuniones de las que participaron las personas que dieron positivo, por lo que estiman que podría haber más casos. Ninguno está grave. Algunos permanecen asintomáticos y otros con síntomas leves. Además de realizar el seguimiento epidemiológico para establecer todos los contactos, también comenzarán con hisopados aleatorios en la zona, para localizar otros posibles casos y establecer si hay circulación comunitaria del virus. Sería un trabajo similar al que ya realizaron en el asentamiento El Monarca, donde se detectaron dos casos entre fines de abril y mayo, lo que derivó en más de 130 hisopados en la población de ese barrio y del cercano asentamiento 24 de junio. Vamos a estar con Móviles de ACE, trabajando en forma conjunta con el Mides y con el Ministerio de Salud Pública y también con el SINAE para poder trabajar y afrontar este tema y le pedimos a la población que se hisope. Bien, y por esta información que salía en las noticias, hay que agregar este otro aspecto, ¿no? Y es el que tiene que ver con, puede ser en muchos casos sin duda, desinformación, ese temor al ser hisopado, lo que supone ser hisopado, o incluso alguna suerte de pena por haberse contagiado o por haber asistido al lugar donde... Eso es desinformación. Lo que sí es bastante humano también es esa cosa de la estigmatización, porque se ha padecido, y en todos los barrios, ¿no? Acá lo hemos vivido desde el Centrae, o quienes trajeron justamente la pandemia del Uruguay, lo padecieron y lo padece siempre, incluso cuando se acuerdan se hizo referencia al Monarca, que tan prontamente además se pudo atajar ese brote, también lo vivió de esa manera. Pasa el tiempo y uno cree que en esas cosas vamos mejorando y ya no pasan y ya nadie lo siente como esa cosa que hay que esconderse si tenés coronavirus. Sin embargo, ya ven, todavía está ahí. Otros, en realidad lo que tendrán miedo es a perder el trabajo, más que a otra cosa. Todas cuestiones humanas, pero de las que tenemos que hablar, porque de alguna manera pueden todas entorpecer el trabajo que hacen las autoridades de la contención de la pandemia, ¿no? Voy a presentar en instantes nada más a nuestra invitada, pero una primera mirada sobre este nuevo brote y estas circunstancias. Alfredo. Sí, yo, es bastante natural el tema del temor a que me identifiquen, por lo que tú recién decías, ¿no? La estigmatización. O sea, en otros casos que se apedreaba gente. En otros países se llegó a echar gente de algún barrio porque tenía... Es decir, creo que ahí pesa mucho el tema del miedo o la ignorancia con respecto a que le puede pasar a cualquiera de nosotros, a cualquier persona la puede pasar. Y hoy por hoy lo importante es que todo el que haya tenido contacto con alguien, vaya y lo diga y se hisope y no hay problema. Y es muy importante lo que dice el director de ASA, el presidente de ASA. No hay sanción por eso. No están metiendo gente presa porque tiene coronavirus, vamos a entendernos. Es otra cosa. Entonces me parece que desde ese punto de vista no hay generar alarma y estigmatizar al que lo tenga, ¿no? Porque está en todo el espectro social, ¿eh? Bueno, recordarle obviamente a la gente que la única sanción posible, además, y prevista es para cuando desoímos una indicación sanitaria, cuando incumplimos con una indicación sanitaria. Como por ejemplo, si tenés coronavirus, si te dio positivo, tenés que cumplir la cuarentena. Bueno, si salís, por ejemplo, ahí sí hay sanción porque estás poniendo en riesgo la salud de los demás. Pero no hay sanción para quien se contagia. Eso es absolutamente... Y por más que haya sido un lugar, ¿qué sabía la gente que había alguien positivo? Capaz que ni el propio positivo sabía que lo era en esa reunión social. El tema son las precauciones después y sí, lo fundamental, animarse a decir, sí, yo estuve para que te puedan hisopar, para justamente que se pueda contener y seguir el hilo epidemiológico. Por este lado. No, cuando escuchaba a Cipriani recién, reflexionaba sobre lo difícil que es estar en el mundo de la política y del gobierno, los intereses a veces contrapuestos. Hace pocas semanas veíamos a un diputado del Partido Nacional presentar un proyecto de ley que creo que no va a salir, o por lo menos parece que no va a salir respecto del delito de peligro. Y por otro lado, alguien del mismo partido que integra el gobierno hoy sale a decir y avisarle a la gente, avisen si les pasó algo, si hicieron, si fueron a una fiesta, si se juntaron, porque no les va a pasar nada, no va a haber sanción. Y me parece que las dos cosas son responsables. Una tal vez no salga, pero lo responsable hoy por hoy es lo que está haciendo el presidente de ACE, de decirle a la gente tranquilizarla y que cada uno que sepa que pueda estar o que haya estado o que tenga el problema o que se haya contagiado o que tenga síntomas, que le pueda decir a los demás, a la sociedad, a toda su barrio, a su familia, señores, estoy en problemas, así tenemos una trazabilidad del caso. Que es lo más importante hoy, seguir el caso, que las autoridades puedan seguir persona por persona a la que estuvimos expuestos o expusimos. Bien. Ya sigo con el panel, pero me gustaría la mirada de la antropóloga, docente e investigadora del Instituto de Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, integrante además del programa de Antropología y Salud. Virginia Rial, un placer que nos acompañes. Muchas gracias por la invitación, Victoria y todos. Y un placer estar nuevamente acá en este programa. ¿Cómo se comporta el miedo desde la antropología y qué tan fácil es desde afuera entender o tener una expectativa sobre la lógica de comportamiento en un contexto como un asentamiento, por ejemplo, con todas sus complejidades y con sus dificultades o vulnerabilidades? Bueno, es bastante complejo lo que hoy comentaba cuando llegaba, el tema del miedo. Y quiero traer a la colación la imagen de hoy, faltaban las trincheras, creo, con la carpa, los militares, el asentamiento. Eso como que desde, en cierto sentido, refuerza esa idea de miedo. Y estamos hablando de una población que es exponencialmente vulnerada. Se habla, escuchaba en radio, en televisión estos días, hablar de el asentamiento. En pocos casos escuché de las personas que viven en asentamiento. Eso también, como que el lenguaje es bastante importante a la hora de reproducir. Y entonces, esta sumatoria de imágenes, el que mira de afuera, carpa, militares, lo aséptico de esos contactos, la idea o los terrores generados por todo un proceso de meses de acumulación de información que se tamiza, se filtra, se interpreta de distintas maneras, tomando en cuenta también las trayectorias de formación de cada persona, el acceso a determinado tipo de información. Toda esa sumatoria genera complejidades a la hora de poder decir, bueno, ¿cómo lo vivencian? Tendríamos que estar desde ese lugar para entenderlos. Alcanza con un mensaje contundente y claro, como el director de ACE, justamente explicando, también pienso, ¿qué más se puede hacer? No teman que Hisopar no daña a nadie y que además no va a haber ninguna sanción. ¿Alcanza con eso? Yo creo que debería haber quizás encuentros un poco más cercanos de comunicación. Acá se atraviesan dos elementos que es importante. Uno tiene que ver con algo que sucede regularmente en toda nuestra sociedad, en todos nuestros contactos con el mundo de lo sanitario, y es esa relación de cada uno de nosotros con ese mundo de lo médico, el campo de la salud en general, que naturalmente tiene, digamos, diferencias en las relaciones de aquel que asiste, sin una formación de pronto en el campo de la salud, y aquel otro que es el depositario de una serie de conocimientos y de un lenguaje que es muy particular. Entonces es importante también la forma de la traducción de lo que se quiere transmitir en estos casos. Sucede a nosotros a veces cuando nos aborda el médico y nos dice, bueno, tenés esto, tenés que hacerte tal cosa, porque tal parte, y bueno, a veces necesitamos una explicación. En estos casos quizás sería interesante, digamos, un acceso a la población, un diálogo que logre explicar esto. Ahora, es increíble porque, por otro lado, el mundo entero no para de hablar de coronavirus desde hace meses. O sea, también uno podría pensar, información no falta. Pero la forma en la transmisión de la información a veces importa. No tenemos una población completamente homogénea. Los medios, el lenguaje, lo que se transmite, no llega de la misma manera por las trayectorias de vida, de formación, de capacidades y de cualidades. ¿Qué pensás? Que realmente pensando en las personas de este asentamiento concreto o de cualquier otro, ¿no? El miedo real es a las consecuencias que pueda haber del tipo social, la condena del resto del barrio, el vecino, o hasta el temor de si el hisopado duele, no sé. O en realidad lo que hay es un temor más difícil todavía de combatir, y es a perder el trabajo. Porque implica quedarte en tu casa, cumplir con una cuarentena que tal vez no tengas ni siquiera las posibilidades reales de cumplirla por falta de medidas sanitarias, por cosas básicas, ¿no? De accesibilidad. Exacto. Pero además supone quedarte capaz sin traer el pan diario a tu casa. Entonces, ¿cuál miedo es el que subyace en realidad ante esta situación? A mí me parece que es una sumatoria. Yo creo que el tema de traer la comida es fundamental. Pasa en toda situación de emergencia, en cualquier momento histórico de lo humano, sea una guerra, una pandemia, cataclismos diversos, sucede. Pero también aparecen dos elementos. La sanción desde lo sanitario, porque sí hay información. Pero esto ha pasado, lo hemos visto con el equipo de investigación durante años en otras circunstancias, con el tema de la hidatidosis, con el tema del dengue. Hay un manejo de información. El tema está en qué grado esa información se convierte en un conocimiento que es entendido por el sujeto y logra ser interpretado y replicado en los comportamientos y en las acciones. Hacerlo carne realmente y no dejarlo a nivel intelectual. Todos manejamos información. Lo tenemos permanentemente en el discurso. Se ve con el tema del dengue, era clarísimo en observaciones que hacíamos. Manejaban, ¿no? Así que hay que no dejar agua estancada, etcétera. Sin embargo, observabas y podía aparecer una maceta con el platito, etcétera. Sí, por supuesto. Entonces, digamos, tenemos... Es necesario distintos niveles. Un ejemplo bien extremo de cómo ocurría antes, además, era el tema del VIH-Sida. Oh, también. Ahí está clarísimo el ejemplo de ilustrar cómo confluyen un montón de circunstancias. Pero sobre todo ahí está la condena social como gran miedo latente. Sí, y la condena desde la moralidad también. En ese caso, las moralidades interviniendo. Bien, ¿y acá no? ¿Acá la moralidad está en juego? No, pero sí tenemos la sanción desde lo sanitario. Sí. La idea de la responsabilidad hacia el otro que tenemos, que acá se ve atravesada como de repente yo no fui consciente de mi contagio. O fui a un cumpleaños y no usé tapabocas. Capaz que también puede venir por ahí. Pero pudo haber sido en otro lado también. Sí, sí, por supuesto. Entonces, digo, y además, esa sanción de orden desde lo sanitario, digamos, como que no fui un sujeto consciente y responsable hacia los otros, hacia mi comunidad, mi colectivo, y lo social también. La gran pregunta es cómo se combate esto, que escapa a las posibilidades de la propia medicina. Es verdad que ahí hay algunos puntos para notar y cosas que pueden hacer una diferencia. Pero los que van a hacer el hisopado, van a hacer el hisopado. O sea, no pueden estar haciendo terapia. O sea, van a hacer un hisopado. Y van con lo que pueden. Camioneta, carpa, lo que fuere. Entonces, ¿qué margen de acción real van quedando desde el discurso de las autoridades para lograr ese compromiso, o esa honestidad, o esa entrega, sin temores, por parte de toda la población en general? Lo otro, además, es el temor real de poder traer el pan a la casa, no poder cumplir con una cuarentena. Sí, sí. A ver, me quedaba panel. Virginia. Sí, que por un lado, hablaban de la comunicación, de ser claro, que me parece muy importante, en el tema del temor que hoy en día está significando también que muchas personas no quieran decir, veía yo, por ejemplo, en la prensa, que hay vecinos que ni siquiera quieren decir si fueron un cumpleaños, si no quieren dejar que se hisope, está el temor al castigo. Y está muy bien ser claro, como es Cipriani, por ejemplo, en que no hay castigo. Pero igualmente me parece que hay algo más que hay que ser muy claro, es que es importante el hisopago para poder hacer el seguimiento epidemiológico, que es lo que hasta el día de hoy nos ha permitido estar en esta situación de relativo control. Claro, pero la persona lo siente como que se tiene que sacrificar por la comunidad. Ahí se parte de una cosa compleja. El concepto del chivo expiatorio histórico también, que por ejemplo, en cierto sentido, estás marcando, como en las antiguas, está correcto hacerlo, hay que hacerlo. Es que claro, no hay otra. El tema es que se siente como que uno está siendo marcado. Sucedió en los primeros casos, sucedió en todo caso. Justo atrás tuyo están pasando las imágenes. Claro, la sensación da que viene a controlar la peste. Claro, es la peste. Sí, es claro. Cuando marcaban las puertas con rojo, señalaban que la casa de los apestados... Ahora, ¿hay otra forma de hacerlo? ¿Se le puede exigir a la autoridad hacerlo de otra manera? ¿Sabes que acá me van a matar un poco? Creo que tiene que ver con la repetición de las imágenes y la información. Por un lado, digamos, los medios, las redes, nosotros, de todos los que estamos en los medios, también en el ámbito de la educación, por un lado, es necesaria este instrumento de comunicar, transmitir información, los conocimientos. Los medios, es fundamental. Pero por momentos, a su vez, debemos ser conscientes de que esa misma acción positiva puede redundar en pequeños actos también que generan acciones que reproducen esta idea del chivo expiatorio. Estamos en el doble juego. Los medios, porque queda explicitado el lugar, la gente, las casitas, el espacio, y es una repetición durante el día. Vemos, es este lugar, es este lugar. Eso también, bueno, es parte de nuestra estructura social, de las distintas instituciones que intervienen, de lo que somos parte y cómo circulamos, cómo vivimos regularmente, de todo lo que nos atraviesa. Pero lo mismo que colabora, también puede ser lo que estigmatiza por repetición, por reproducción. Entiendo, el delicado... Esa línea del medio que es compleja. Quiero decir que, cerca de casa, cuando bajó un móvil, hizo para la familia que se ve que llamó por síntomas, bajó también un astronauta igual que acá. Sí, sí, sí. Y miraba de afuera y decía, pa. Pero digo, no es que bajen acá vestidos así y en otros barrios bajan normal. No, así se trabaja. Me parece que dirigir... Perdón, ¿sí? A la vuelta de su piso contigo, te prometo, pausa y ya venimos.